Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Biden inspecciona zonas de desastre tras tormentas invernales en California. Con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de que nos atiendan. Llegan a sus citas en Estados Unidos los primeros migrantes que usaron la aplicación CBP One. Además, Washington anuncia nuevo programa de patrocinio de refugiados. Y miles de peruanos marchan hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Bienvenidos. Comenzamos esta emisión del Mundo al Día con la visita del presidente Joe Biden a California. Tras semanas de intensas lluvias y fuertes tormentas invernales en varios condados, continúa vigente el estado de emergencia. Vamos a Los Ángeles con Verónica Villafañe, quien nos tiene en lo último. Verónica, cuéntanos qué se espera de esta visita del presidente. Bueno, Yasmín, el presidente Biden, quien declaró estado de emergencia y posteriormente catástrofe grave en algunas partes del estado, viajó a California con el fin de ver en primera mano el impacto de las tormentas. Nueve ríos atmosféricos azotaron California en el transcurso de tres semanas. La intensidad de las tormentas causó graves daños, estimados en más de mil millones de dólares. Se registraron más de 500 deslizamientos de tierra de norte a sur del estado que impactaron y destruyeron carreteras. Inundaciones obligaron la evacuación de miles de personas, dejando hogares bajo agua y autos flotando. En comparación a otros desastres, esto fue uno de los más grandes que hemos tenido en California. Desafortunadamente han muerto 20 personas. Diana Crofts Pelayo, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia de California, señala que aunque hay un cese en las tormentas, las zonas impactadas no están fuera de peligro. Estos ríos atmosféricos nos llegaron con muchísima agua, mucho viento, mucha nieve, entonces la tierra está absolutamente saturada. Entonces es importante poder tener esa vigilancia ya por meses después. Aún pueden producirse más deslizamientos y socavones en carreteras. Y el presidente Biden llegó a California aproximadamente un poco después del mediodía, hora de California, y se ha acompañado del gobernador de California, Gavin Newsom. Se trasladó en helicóptero hacia la costa central de California para poder inspeccionar la zona de desastre. Según el itinerario proporcionado por la Casa Blanca, el presidente Biden durante el transcurso de esta tarde también se reunirá con personal de emergencias y rescatistas, al igual que con residentes locales, pequeños comerciantes impactados por las tormentas, además de funcionarios locales y estatales para evaluar si es necesario poder brindar asistencia federal adicional. Decenas de migrantes comenzaron a asistir a las citas que agendaron con las autoridades estadounidenses a través de la aplicación CBP-1. Laura Sepúlveda nos reporta que, aunque el proceso es sencillo, varios aseguran que las citas y lugares disponibles son limitados. Decenas de migrantes comienzan a cumplir sus citas con autoridades estadounidenses gestionadas a través de la aplicación CBP-1. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a formarse en el Puente Santa Fe, punto de cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Ahorita con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de que nos atiendan y que todo salga frío. Estoy desde abril tratando de llegar acá y pues ahorita una emoción grandísima pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal. Un número limitado de citas se ofrecen a diario. Algunos corren con suerte y la adquieren rápidamente. Otros, por el contrario, han debido intentar numerosas ocasiones porque al enviar su solicitud satisfactoriamente, obtienen el mensaje de que no hay citas disponibles. Generar aplicación rápida, fácilmente, pero lo que son las fronteras, la mayoría están ocupadas. La que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresarme a Tijuana otra vez. Sin dinero efectivo al que pueda acceder, dice que debe recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la cita, la cual requiere un viaje de 11 horas en auto o caminar 10 días, según estiman aplicaciones de medición de recorridos. Dificultades que han sido repetidamente expresadas, pero ante las que el gobierno insiste en el propósito. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar de manera más amplia a una forma segura y ordenada y eliminar las organizaciones de contrabando. Así describió el secretario del Departamento de Seguridad el proceso de solicitud de citas a la que a partir de este miércoles se llega por cuatro puntos de cruce en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, junto con Nogales en Arizona y Caléxico y San Diego en California. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El Departamento de Estado anunció este jueves un nuevo programa que permitirá a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinar y contribuir en el reasentamiento de unos 10.000 refugiados. El informe lo tiene Jorge Agobiano. El programa se llama Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida y fue anunciado este jueves por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10.000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5.000 refugiados de todo el mundo. Bajo esta nueva iniciativa, las personas en las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios y universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel, tomando la iniciativa y ayudando a los refugiados a hacer cosas como encontrar un lugar para vivir, escuelas para sus hijos, obtener bienes básicos como muebles y ropa de invierno. En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden en materia migratoria, nos detalló las posibilidades para refugiados en el hemisferio occidental. Beneficiará a muchas personas que están huyendo de situaciones difíciles en el norte de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también beneficiará a venezolanos en la región que han sido desplazados y son elegibles para el reasentamiento de refugiados y otras nacionalidades, por lo que no es específico de una subregión en particular. Según datos del Departamento de Estado, entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7 mil refugiados de todo el mundo, 933 provenientes de América Latina, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobian, de La Voz de América. Una creciente población migrante, reportan las escuelas públicas de Miami-Dade, que este año llegaron a recibir a 10 mil alumnos de esta comunidad. José Pernalete nos trae el reporte. Las escuelas del sur de Florida registran una inscripción de nuevos alumnos inmigrantes superior al año previo. Este nuevo año se han inscrito más de 14 mil estudiantes de otros países, la mayoría procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Por ahora, este distrito escolar, el cuarto más grande de Estados Unidos, puede manejar el aumento inesperado, tras la ola de migración registrada recientemente en zonas fronterizas. Si hay una ola más significante, entonces entramos, lo creamos, al nivel segundo de respuesta. Y entonces sería abrir un centro en el norte, un centro en el sur y un centro en el centro. En el condado de Miami-Dade, la preocupación se enfoca no solo en el número de nuevos alumnos. No solamente los estudiantes, sino los padres de esos estudiantes que vinieron, que tienen que trabajar, no están aquí legalmente, etcétera, etcétera. Miami-Dade cuenta con más de 350 mil estudiantes en escuelas primarias y secundarias. El aumento de este año, aunque aún no es significativo, genera debate en padres y residentes del sur de Florida. Pues va a haber problemas porque, imagínate con la comida y eso va a afectar más a la que la economía de todo el país, de los padres que no tienen cómo pagar un colegio de los niños con su comida y todo eso, se va a poner feo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estados Unidos está llegando al límite de su capacidad de endeudamiento. Analistas advierten sobre una posible crisis fiscal en los meses venideros que enfrentaría a republicanos y demócratas. Los republicanos que ahora controlan la Cámara de Representantes han amenazado con utilizar el techo de la deuda como palanca para exigir recortes de gastos al gobierno del demócrata Joe Biden. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó al Congreso a elevar el techo de la deuda. Si se alcanza el límite, esto obligaría al Tesoro a lanzar medidas extraordinarias de gestión de efectivo que probablemente puedan evitar el incumplimiento hasta principios de junio. Ahora nos vamos a la capital peruana que enfrenta este jueves una nueva jornada de protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Los tres fallecidos de hoy elevan la cifra a cincuenta y tres desde que se iniciaron las manifestaciones hace varias semanas. Néstor Aguilera nos da el reporte. La tensión se elevó en las últimas horas en la capital peruana ante la llegada de miles de personas que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La policía de ese país redobló la vigilancia con diez mil efectivos. Lo que no aceptamos el gobierno de Dina Boluarte primeramente, pedimos la renuncia, queremos cambiar también la constitución. En un nuevo llamado a la calma, el recientemente juramentado ministro del Interior demandó horas antes del inicio de esta medida de hecho que se cumpla lo que dice la ley. No queremos más muertes, no queremos más heridos, basta de sangre, basta de nutrar a las familias en Perú, no queremos más dolor, empecemos a trabajar. La Defensoría del Pueblo cuenta cincuenta y tres fallecidos como consecuencia de las protestas, incluyendo dos decesos registrados durante las últimas horas. Por esa razón, las organizaciones sociales que impulsan la protesta insisten además en la instalación de una asamblea constituyente. Ya hay una situación muy crítica en nuestro país, donde hay una confrontación, hay una masacre, hay un genocidio. Jerónimo López, secretario de la Central General de Trabajadores del Perú, una de las organizaciones que participa en la movilización, explicó a la Voz de América que la crisis se agudizó con la destitución del presidente Pedro Castillo. Pero la derecha no calculó de que iba a haber una tremenda reacción del pueblo peruano. En las últimas horas, una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Cristian Salazar Bolman, se reunió con la matataria y el ministro de Justicia. Néstor Aguilera, Voz de América. Ministros de Defensa de Occidente se dan cita en Alemania para analizar una mayor cooperación militar a Ucrania, mientras Rusia busca solidificar lazos con sus aliados. Celia Mendoza está en la sede de Naciones Unidas. Celia, ¿qué resultados espera de este encuentro? Se espera que puedan llegar a un acuerdo los países aliados de Occidente, en especial en lo que se trata el envío de tanques Leopardo II, los cuales fueron construidos a gran escala por Alemania y que ha prohibido que los países miembros, entre ellos los Estados Unidos, Polonia, Finlandia, que están interesados en enviarlos a Ucrania, puedan hacerlo. Lo que se sabe es que también se estarían uniendo países como Suecia, los Países Bajos y Canadá a estos esfuerzos de enviar material militar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró en Alemania el compromiso de la administración Biden para asistir militarmente a Ucrania y trabajar con los aliados de Occidente. Washington estaría preparando un nuevo paquete de ayuda cercano a los 2.600 millones de dólares. Seguiremos apoyando al pueblo ucraniano mientras resiste la agresión rusa y defiende su territorio soberano. Me gustaría agradecer al gobierno alemán por todo lo que ha hecho para fortalecer la autodefensa de Ucrania. Alemania ha enviado tanques antimisiles, así como lanzamisiles. Estados Unidos, por su parte, podría incluir en el paquete de asistencia diferentes tipos de vehículos blindados de combate. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre la urgencia en la obtención de esos equipos. No podemos llegar allí para enfrentar al enemigo. Para esto se requiere un arma específica. Los socios la tienen. Esto también es muy importante. No estamos inventando un déficit, pero estamos pidiendo que hagan algo urgentemente. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para reiterar su colaboración militar. En cuanto a la cooperación militar especial, junto con nuestros aliados y amigos bielorrusos, estamos tomando todas las medidas necesarias para protegernos de posibles agresiones de occidente. Los apoyo absolutamente en cualquier contacto que tengo con occidente y otros. Decimos que Rusia nunca ha estado en contra de la paz. Naciones Unidas asegura que no existe ninguna posibilidad real de que esto pudiera darse durante los próximos meses en términos de una salida dialogada. Sin embargo, algo importante que hay que destacar es el trabajo que vienen realizando para el intercambio de presos políticos y también un tema fundamental es la presencia de los miembros de la Agencia Internacional Atómica. Y por supuesto, nosotros les mantendremos informados. Gracias, Celia, por el reporte. En Nueva York quedó instalado el jurado que enjuiciará por narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México. Ángela González con la información. Terminó la selección del jurado. Ya están conformados los 12 miembros principales, 7 mujeres y 5 hombres quienes a partir de este lunes escucharán los alegatos de la Fiscalía y luego los de la defensa en el juicio de Genaro García Luna. Otros 6 suplentes, 3 hombres y 3 mujeres se sentarán también en la zona asignada para el jurado. Estos 12 integrantes que serán anónimos e identificados solamente por números deberán decidir de manera unánime si el exsecretario de Seguridad de México es culpable de los cargos que se le imputan. Tres relacionados con el narcotráfico y también uno por participar en una empresa criminal, otro más por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. En esta sesión se conoció que no habrá juicio en los días en que los integrantes del jurado tengan conflicto en su horario, lo que podría extender el juicio a más de ocho semanas. García Luna ha rechazado a través de su abogado César de Castro llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Si luego de escuchar a los testigos que se calcula que puedan llegar a 70 y de examinar las evidencias, los jurados por unanimidad lo hayan culpable, él enfrenta una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció su renuncia este jueves después de cinco años y medio en el cargo. Conteniendo las lágrimas, Ardern dijo a los periodistas que no tenía más en el tanque para continuar liderando el país y que el 7 de febrero sería su último día en el cargo. Ardern fue una de las primeras mujeres de su generación elegida como líder nacional y se convirtió en un ícono mundial de la izquierda. Fue elogiada en todo el mundo por su manejo al peor tiroteo masivo de la historia del país y las primeras etapas de la pandemia del coronavirus. El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins, quien en el 2021 recibió un disparo durante el rodaje de la película Rust. Los fiscales informaron que tanto Baldwin como Hannah Gutiérrez Ruiz, quienes supervisaban las armas en el filme, serán imputados. El 21 de octubre del 2021, Baldwin apuntaba con una pistola a Hutchins cuando el arma se activó y el disparo le quitó la vida a Hutchins e hirió al director Joel Sosa. Y en otras noticias, más de una decena de organizaciones civiles en Nicaragua piden a los países vecinos de Estados Unidos garantizar la protección internacional a los migrantes. Donaldo Hernández con el informe. La migración de medio millón de nicaragüenses desde que estalló el conflicto sociopolítico en 2018 y 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento exigiendo protección para esos migrantes. Existen organismos como la CELA, que existen organismos para migrantes en las Naciones Unidas, existe la CDH que tiene que velar por los derechos nuestros. Estas organizaciones nicaragüenses conformaron la denominada Coalición Nicaragua Lucha, con la cual pedirán a países como Costa Rica y Estados Unidos ajustar las políticas migratorias para los nicaragüenses que huyen de la violencia. La coalición considera que la inclusión de nicaragüenses en el programa migratorio lanzado este año por Estados Unidos garantizará mayor seguridad. Sin embargo, consideran que el número de desplazados que pretende ingresar a Estados Unidos supera el cupo de 30.000 al mes. Nos parece que puede ser una solución parcial. En Costa Rica la preocupación es la entrada en vigencia de dos decretos que tienen la intención de limitar la migración de nicaragüenses. De acuerdo con el gobierno costarricense, las medidas migratorias obedecen a que el 90% de los solicitantes de refugio político en realidad son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voz de América. La oposición venezolana inició el 2023 exhibiendo profundas fracturas tras el fin del gobierno interino de Juan Guaidó y ahora se prepara para las elecciones presidenciales del 2024. Los dirigentes opositores venezolanos han ventilado públicamente sus diferencias en días recientes. El dirigente Leopoldo López puso en duda que la oposición logre celebrar unas primarias para escoger a un candidato único ante las discrepancias. Hablan de las primarias de la boca para afuera, pero no quieren primarias. Nuestra opinión es que hay interesados en ser candidatos que no quieren primarias. Creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastre en las piernas y que se convierta en un hecho político buscar un candidato por consenso. Enrique Capriles, uno de los posibles precandidatos, considera que la primaria podría significar una oportunidad para relanzar a la oposición de cara al 2024. Estoy absolutamente de acuerdo que haya primaria. Creo que eso no tiene ni discusión. Yo creo que hay que concentrar todos los esfuerzos hoy, no en una discusión interna dentro de la oposición, sino de cara a lo que está pasando en el país. El politólogo Manuel Teixeira asevera que para reunificar a la oposición en la elección primaria y conectarse con la población, la oposición necesita presentar una propuesta atractiva. La clase opositora debería estar en las calles convenciendo a los venezolanos que la ruta es la electoral y que debemos unificar y estructurar una organización popular que venza esta opacidad. La oposición busca acordar condiciones electorales, pero el presidente Nicolás Maduro condicionó la continuidad del diálogo en México a la liberación de más de 3.100 millones de dólares congelados en Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Una familia hispana en Estados Unidos regresó a las técnicas agrícolas de sus ancestros mientras buscaban un estilo de vida saludable. Diva Lisette Cash visitó su granja en el estado de Maryland y nos trae la historia. Flores, verduras, frutas y miel. Los miembros de la familia Barrera plantan las semillas, cultivan y luego cosechan los resultados de su arduo trabajo. Después de comprar su primera casa, decidieron cultivar sus productos, pero tenían poca experiencia. Los únicos recuerdos que tengo de la agricultura son cuando visitábamos México con mi abuela y mi abuelito. Los recuerdo usando la OZ y no usaban ninguna maquinaria. La familia Barrera aprendió sobre métodos agrícolas sostenibles. Para cultivar y proteger la tierra en Gloresfield, utiliza métodos antiguos que no requieren maquinaria pesada ni fertilizantes comerciales. Por supuesto, está el componente financiero. No queremos comprar maquinaria demasiado costosa, pero al mismo tiempo no queremos perturbar la tierra y somos conscientes de la erosión. Los Barreras dicen que algunos miembros de la familia dudaron de su plan de negocios, pero eso solo los animó a seguir adelante. Hay una necesidad y un interés de la comunidad tanto en las flores, las hierbas y la comida y que estamos creciendo. Así que ha sido una forma de conocer a nuestros vecinos, aprender sobre nuestra comunidad y también aprender sobre lo que es saludable y bueno para nosotros. Diva Lizette Cash, Voce América, Washington. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Nos vemos en una nueva emisión mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.